El 24 de junio del año pasado, Uruguay despertaba sorprendido por una noticia que nadie esperaba. El mafioso italiano Rocco Moravito, que iba a ser extraditado a Italia, había escapado de cárcel central durante la madrugada. Una noticia que se diseminó como reguero de pólvora y tuvo a nuestro país en el eje mediático de todo el mundo. Los medios italianos, pero también estadounidenses, ingleses y de toda la región se hicieron eco de este escape que dejó en jaque a la policía de nuestro país. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Qué medidas tomó el gobierno uruguayo? ¿Cómo avanzó la investigación? ¿Se llegaron a pistas fiables? Al fin de cuentas, ¿alguien sabe algo del rastro del capo narco italiano? Rocco Moravito nació en Áfrico, Calabria, el 13 de octubre de 1966. Es hijo de Doménico y Carmela Moravito y relacionado al histórico capo de la mafia italiana Giuseppe Moravito, quien fuera arrestado por la policía italiana en 2004 luego de estar prófugo durante 12 años. Siguiendo los pasos de Giuseppe, en 1991, con 25 años, Rocco se mudó a Milán, donde comenzó a construir una red de narcotráfico que vinculaba a Italia con Brasil, ganándose el apodo del rey de la cocaína. En octubre de 1994, la policía italiana lleva adelante el operativo Fortaleza para su detención, pero Moravito se escapó a Brasil. Es en este momento que la policía italiana le pierde la pista. Al año siguiente, se lo sentenció en ausencia a 30 años de prisión por vinculación con la mafia y tráfico de estupefacientes. Allí es ingresado a la lista de los cinco más buscados de Italia para intentar obtener ayuda internacional, pero fue en vano. El marzo del año 2017, 22 años después de su escape, el Ministerio del Interior comienza a tener indicios de que se encontraba en Uruguay. La policía decide confrontar el juego de huellas dactilares del gobierno italiano con la base de datos de identificación civil uruguaya, pensando en la posibilidad de que si Moravito se encontraba residiendo en el país, quizás tuviera una cédula de identidad uruguaya. Unos días después, el sistema encontró una coincidencia. Francisco Antonio Capeleto Sousa había obtenido la cédula uruguaya en el año 2004 utilizando documentos brasileños falsos. Francisco, en realidad roco, se estableció en Punta del Este y comenzó a llevar adelante emprendimientos agropecuarios en terrenos arrendados. Vivía con su esposa, de origen angoleño, y la hija de ambos, a quien inscribieron en un liceo utilizando su apellido real, Moravito. De esta forma, transcurrieron 13 años, llevando una vida de bajo perfil, sin llamar la atención y alejado del glamour de Milán. Pero la nueva vida tranquila llegó a su fin. Ya bajo un seguimiento del Ministerio del Interior, bajo la Operación Calabria, en septiembre del año 2017, la policía recibe la información de que Francisco Capeleto había ingresado en un hotel en el centro de Montevideo. Estaba buscando un apartamento porque se había separado de su esposa. Es allí que decide actuar la policía. Y mediante una orden de detención, ingresó en la habitación de Moravito y lo detuvo. En el operativo, presten atención, se incautaron 13 celulares, fotos carné, una pistola automática, más de 20 chips de teléfonos celulares y una importante cantidad de dinero en efectivo, nacional y extranjero. Rocco Moravito allí fue procesado por utilización de documentación falsa y lo ingresaron a cárcel central. Según el Código Penal Uruguayo anterior, Moravito primero debía cumplir la condena de los delitos uruguayos para luego sí ser extraditado a Italia y que allí se le aplicara la sentencia de 30 años que lo esperaba. Pero esto todavía debía esperar. En la medianoche del 23 de junio de 2019, casi dos años luego de su detención, Rocco Moravito se fugó de cárcel central junto a tres reclusos. Matías Sebastián Acosta, Bruno Ezequiel Díaz y Leonardo Sinopoli, quienes se presumen recibieron 15.000 pesos de este capo narco para que lo ayudaran a escapar. Las primeras teorías hablaban de que había salido caminando por la puerta principal de la cárcel mientras sus cómplices lo habían hecho por el techo. Se sabe que esto es altamente improbable por la seguridad de la instalación carcelaria, por lo que es más factible que todos hayan escapado juntos por el techo del establecimiento ingresando al apartamento de una señora que, mediante amenazas, les abrió la puerta de la calle para que pudieran escapar. Ya en la calle, San José, se sabe que tomaron un taxi. Ese taxi lo llevó a un restaurante italiano en la zona de Punta Carretas de dueños rusos. Desde allí, uno de los rusos, cómplice de Moravito, lo trasladó a Minas, departamento de La Valleja. Se quedaron a Costa y Díaz mientras que Moravito retornó hacia la capital del país con este ciudadano ruso. Se quedó a dormir en la cochera de ese restaurante. Y es aquí donde, una vez más, Moravito desaparece del radar de la policía. ¿Cómo el mafioso pudo haberse escapado de cárcel central? Las investigaciones posteriores indicaron que las cámaras de seguridad del establecimiento habían sido desactivadas la noche anterior por una investigación judicial que nada tenía que ver con el mafioso. Se sospecha que Moravito le pagó a un operador penitenciario para que le facilitara un corte con el que se pudo cortar el alambrado que lo separaba del exterior de la cárcel. Y hubo repercusiones porque, a las pocas horas de que escapara el vicepresidente del gobierno italiano y ministro de Interior, Matteo Salvini, pidió explicaciones a nuestro país por la fuga. Escribió Que un criminal como Rocco Moravito, capo de la mafia calabresa, haya logrado escapar de una cárcel de Uruguay mientras esperaba ser extraditado a Italia. Esto fue lo que criticó a las pocas horas el jerarca de ese país. Según contaron fuentes de Interpol Uruguay a Montevideo Portal, dos italianos detenidos en el estado de San Pablo reafirmaron la sospecha de que Rocco Moravito está en ese país, de hecho fue allí a pedir refugio. Nicola Assisi, de 61 años, y su hijo Patrick Assisi, de 36, fueron detenidos en julio de 2019, un mes después de que Moravito escapara de Uruguay. Ambos figuraban en la lista de los más buscados, de los delincuentes más buscados y peligrosos de Italia. Fuentes de Interpol dijeron que la pandemia del COVID-19 y la situación sanitaria en Brasil le juegan una mala pasada. Si se contagia, por ejemplo, tendría que recibir atención médica. Sospechamos que el virus sin control en Brasil lo tiene preocupado, indicaron estas fuentes de la investigación, que monitorean diferentes centros asistenciales. Mientras en nuestro país se espera de un momento a otro el fallo de la justicia, por el caso Rocco Moravito, en busca de responsables por la fuga de este caponarco, Italia trabaja en silencio para tratar de ubicar al prófugo. Una fuente de Interpol Uruguay dijo a Montevideo Portal en los últimos días que la detención de Ferdinando Zarago, apodado El Viejo, puede resultar clave para la captura de Rocco. Zarago, integrante de la mafia calabresa, fue detenido en junio de este año en la provincia de Buenos Aires. La investigación que lleva adelante Italia reveló que este hombre era el encargado de traer a nuestro país 50.000 euros para pagar el rescate. Una llamada, interceptada por Italia, dejó al descubierto el acuerdo, según indicó esta propia fuente. En la llamada interceptada se escucha a Antonio, hermano de Rocco, y a un tal Carmelo, Carmelo Agliotti, italiano, que meses antes de la fuga viajó a Argentina y se reunió en un restaurante de Puerto Madero con Ferdinando para acordar los detalles. El hermano de Rocco fue, en definitiva, quien dio la orden del pago del rescate. Italia aún no puede establecer de qué forma llegó la plata a nuestro país, pero el acuerdo existió y Moravito fugó de la cárcel. La fuga seguramente tendrá nuevos capítulos, ya que el narco es intensamente buscado por Interpol, que asegura sigue manejando redes de narcotráfico. ¿Será atrapado? ¿Se habrá comunicado con su familia que está en Uruguay? ¿Estará en Brasil, como sospechan las autoridades? Son preguntas que solo el tiempo nos responderá. ¡Gracias!